El Perro de la Cumbia Me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla De la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no me quiten ese disco Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Y así no más, ay, y así no más Un pasito alante y otro para atrás Y así no más, y así no más Un pasito alante y otro para atrás Llegaron las cumbias con rabia Y en Cartagena El Papi Enrique Y el Eduardo Castillo ¡Hueva! ¡Ja! Sonido Boxer El Perro de la Cumbia El que está sentado ya La alegría se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que se pare la gordota Para que baile con el flaco Y si la besa en la boca Le ponga un taco nas Taco nas, taco nas, taco nas No, 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 no No me quiten ese disco Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Y así no más Ay, y así no más Un pasito alante y otro para atrás Y así no más Ay, y así no más Un pasito alante y otro para atrás Llegaron las cumbias contra Diara El que está sentado allá, la alegría se le refleja Tiene ganas de bailar, pero no tiene pareja Que separe la gordota, para que baile con el flaco Y si la besan la boca, le ponga un taconas No me quiten ese disco, me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito, y yo no me quiero ir Y así nomás, ay, y así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Y así nomás, ay, y así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Y en Cantaguenas, el Papi Enrique El que está sentado allá, la alegría se le refleja Tiene ganas de bailar, pero no tiene pareja Que separe la gordota, para que baile con el flaco Y si la besan la boca, le ponga un taconas No, 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 no me quiten ese disco Me lo vuelve a repetir, porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Y así nomás, ay, y así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Y así nomás, y así nomás Y así nomás, y así nomás Y así nomás, un pasito adelante y otro para atrás Y en Cartagena, el Papi Enrique Y el Eduardo Castillo El que está sentado allá, la alegría se le refleja Tiene ganas de bailar, pero no tiene pareja Que separe la gordota, para que baile con el flaco Y si la besan la boca, le ponga un taconas No, 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 no me quiten ese disco Me lo vuelve a repetir, porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Y así nomás, ay, y así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Y así nomás, ay, y así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Paña, 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 ay hombre Sonido Boxer, el perro de la cumbia Llegaron las cumbias con rabia Sonido Boxer, el perro de la cumbia 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 Sonido Boxer, el perro de la cumbia